Haciendo amigos. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Hoy vamos a escuchar una conversación básica entre dos personas. Primero escucharás la conversación para entender. En la segunda parte repetiré las frases y te daré tiempo para que tú repitas. Empecemos. Vanessa y Leila son dos estudiantes que están esperando para matricularse en la Universidad de Querétaro en México. Hola, me llamo Vanessa. ¿Y tú? Hola, me llamo Leila. Mucho gusto. ¿Eres de por aquí? No, soy de Estados Unidos. Es mi primera semana aquí en México. Bienvenida. Yo soy de México, pero no soy de aquí. Soy de Veracruz. Es mi primera semana también en Querétaro. Entonces las dos somos nuevas aquí. Soy estudiante de medicina. ¿Y tú? Literatura. Es mi primer año. ¿Vives cerca? Estoy en un Airbnb cerca, pero tengo que encontrar un apartamento. No me digas. Estoy buscando una compañera para compartir mi apartamento. Si te interesa, después de matricularnos, podemos ir para que veas el apartamento. ¡Fabuloso! ¡Me encantaría! ¿Y tu familia vive en Veracruz? Mi mamá y mis cuatro hermanos viven en Veracruz, pero mi papá vive en la Ciudad de México con su nueva esposa. ¿Y tu familia? Mis padres viven en Texas. Soy hija única. Tengo un tío que no conozco en la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Cómo es que no lo conoces? Es hermano de mi papá. Vino a México hace 20 años. Trabaja mucho y no tiene tiempo, me imagino. Pero mi tío va a venir este fin de semana. Por fin lo voy a conocer. Mi papá va a venir este fin de semana también a ayudarme a armar unos muebles de Ikea. Voy a tener que ir a Ikea también, porque solo tengo dos maletas de ropa y nada más. ¿Tienes un celular? Déjame darte mi número. ¿Qué te parece si nos vemos en dos horas en Starbucks? Genial. Aquí está mi número. Quedamos a las once y media. ¿Verdad? Exacto. Ahí nos vemos. Chao, Vanessa. Chao, Leila. Hasta luego. Now, I will go through the conversation again, but this time I will give you time for you to repeat the phrases. This is a great opportunity for you to practice your pronunciation and try to copy the intonation as well. Repite el diálogo. Hola, me llamo Vanessa. ¿Y tú? Hola, me llamo Leila. Mucho gusto. ¿Eres de por aquí? No, soy de Estados Unidos. Es mi primera semana aquí en México. Bienvenida. Yo soy de México. Pero no soy de aquí. Soy de Veracruz. Es mi primera semana también en Querétaro. Entonces, las dos somos nuevas aquí. Soy estudiante de medicina. ¿Y tú? Literatura. Es mi primer año. ¿Vives cerca? Estoy en un Airbnb cerca. Pero tengo que encontrar un apartamento. Estoy buscando una compañera para compartir mi apartamento. Estoy buscando una compañera para compartir mi apartamento. ¿Y tu familia vive en Veracruz? ¿Y tu familia vive en Veracruz? Mi mamá y mis cuatro hermanos viven en Veracruz. Pero mi papá vive en la Ciudad de México con su nueva esposa. ¿Y tu familia? Mis padres viven en Texas. Soy hija única. Tengo un tío que no conozco en la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Cómo es que no lo conoces? Es hermano de mi papá. Vino a México hace 20 años. Trabaja mucho y no tiene tiempo, me imagino. Pero mi tío va a venir este fin de semana. Por fin lo voy a conocer. Mi papá va a venir este fin de semana también. A ayudarme a armar unos muebles de IKEA. Voy a tener que ir a IKEA también. Porque solo tengo dos maletas de ropa y nada más. ¿Tienes un celular? Déjame darte mi número. ¿Qué te parece si nos vemos en dos horas en Starbucks? Genial, aquí está mi número. Quedamos a las once y media, ¿verdad? Exacto. Ahí nos vemos. ¡Chao, Vanessa! ¡Chao, Leila! ¡Hasta luego! Y ahora unas preguntas para ti. ¿Cómo se llaman las estudiantes? Hopefully you said, se llaman Vanessa y Leila. ¿De dónde son? Una estudiante es de Texas y la otra de Veracruz. ¿Qué estudian? Vanesa estudia medicina y Leila estudia literatura. Describe las familias de las dos estudiantes. Vanesa es hija única. Sus papás viven en Texas. Tiene un tío en la Ciudad de México. Leila tiene una mamá y cuatro hermanos en Veracruz. Tiene un papá que vive con su nueva esposa en la Ciudad de México. ¿Van a volver a verse? ¿Dónde? Sí, ellas van a verse en Starbucks. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó, te pido que me des un me gusta, te suscribas y compartas. Otra vez, muchísimas gracias por apoyar el canal. Que tengas un lindo día. Adiós.